Hola, soy Luis Galloso y soy especialista en el diseño de personajes y modelado de criaturas en ZBrush. Empecé mi carrera en el arte digital hace 15 años. Descubrí el 3D con los videojuegos y con ello el gusto por el diseño de criaturas y personajes. He trabajado en publicidad para empresas como Musqueña y Rally Dakar, pero pronto tuve la oportunidad de montar mi propio estudio y dedicarme al 100% en el diseño de personajes en ZBrush. Tengo una fuerte influencia del mundo de Warcraft y la ciencia ficción. Me gusta dejar volar la imaginación y combinar distintos tipos de criaturas para tener un diseño muy personalizado. ZBrush es un programa que te permite esculpir un personaje a partir de formas básicas hasta llegar al detalle final. Su forma de trabajar con la tableta y los diferentes niveles de presión ofrece una sensación aproximada al modelado orgánico. En este curso de Domestika, te enseñaré el proceso de escultura de un personaje en ZBrush. Te mostraré cómo usar las herramientas del programa, pero también de dónde sacar la inspiración para modelar nuestro personaje. Durante el curso, te enseñaré a modelar un Kraken, una criatura marina que diseñaremos a partir de distintos tipos de animales. Empezaré contándote cómo ingresé al mundo del 3D y cuáles fueron mis influencias. Luego te mostraré el interface del ZBrush, y, posteriormente, empezaremos a recopilar todas las referencias para el desarrollo de nuestro proyecto. Entraremos de lleno al ZBrush con el Blocking, donde haremos un esbozo básico de nuestro personaje. Luego nos centraremos en el modelado en alta definición de nuestro Kraken. Empezaremos por la cabeza, continuaremos con el torso y luego las extremidades. Después, agregaremos los detalles generales y microdetalles que le darán un acabado mucho más realista a nuestro personaje. Y antes de pasar al render final, crearemos una escenografía y le daremos una pose a nuestro personaje. Para hacer este curso, necesitas una computadora, el ZBrush y el motor de render KeyShot. También te vendrá bien una tableta gráfica que te permita trabajar con mayor precisión durante la escultura. Te serán de gran ayuda algunos libros de anatomía, tanto animal como humano, que son la biblia de todo escultor. Este curso está dirigido para todos aquellos y aquellas que quieran introducirse al diseño de personajes con ZBrush, pero sobre todo a todos los artistas plásticos que quieren dar salto al diseño 3D a través de la escultura digital.